¿Están ahí? Si están ahí, yo estoy aquí. Yo soy el campesino youtuber y nosotros los campesinos tenemos conocimiento. Claro, su merced, y gracias a ese conocimiento estoy aquí en la entrada principal de la Catedral de Sal, porque 400 metros más abajo, o sea, bajo tierra, vamos a estar en el lanzamiento de un libro que se llama Memorias de una Guaricha. Vamos a ver qué nos cuentan esas Guarichas. Entonces, Mercedes, ya estoy aquí, 180 metros abajo de la tierra, aquí en la Catedral de Sal. Esto aquí es ya prácticamente un centro comercial. Y yo aquí, en esta profundidad, les quiero preguntar, ¿ustedes saben qué significa realmente la palabra Guaricha? Ustedes no saben. Yo sí sé, porque yo soy el campesino youtuber y nosotros los campesinos tenemos conocimiento. Vamos a preguntarle a este parroquiano. Buenas, su merced. Hola, campesinos youtubers. ¿Cómo estás, su merced? Qué milagro de lo. Muy bien. ¿Cómo va todo? Oiga, ¿usted sabe qué es una Guaricha? Bueno, cuidado, no es lo que usted está pensando. Las Guarichas, las mujeres Guarichas, son las mujeres guerreras. Esas son las Guarichas, las guerreras. Las mejores, las más bonitas. Guarichas, en nuestro lenguaje o en el argot popular. Guarichas significaría una mujer desordenada, una mujer con pérdida de principios. Guarichas, Guarichas, en España no se conoce el término Guarichas. Yo de los viajes que he venido a Colombia, lo que entiendo por Guarichas es una mujer antipática, desagradable al trato. Una que no es fácil de tratar. ¿Guarichas? Guarichas es como una mujer de la vida alegre. ¿Guarichas? Eso me suena como a rata inmunda. Bueno, Guarichas para los indígenas básicamente es como una mujer guerrera, una mujer líder. Pero para después de los españoles es como una, relacionado como a la prostitución, básicamente una mujer ordinaria. Básicamente eso. Un guache, debe ser una palabra que he escuchado alguna vez que significa altanero. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, yo no sé en esta tierra a qué le llaman guache. Pero en mi tierra un guache es un hombre grosero, un hombre rudo y esos que suelen decir vulgaridades por ahí. Guache sería un hombre altanero, maleducado, grosero. Eso pienso yo. Guarichas y guache son vocablos muiscas o chipchas o indígenas que tienen su significado y un significado muy positivo. Represento la belleza de la guaricha a partir de su feminidad, de su delicadeza y de su elegancia. Hola, mi nombre es Catalina. Estamos aquí para el campesino youtuber. La verdadera guaricha es una verdadera princesa sabia, la cual transmite un mensaje de poder y de agradecimiento. Un mensaje de fuerza ante todas las mujeres. Buenas tardes, mi nombre es Gina Infante. Represento la parte de la novia negra, la parte oscura, la parte de la maldad en las mujeres. Bueno, mi nombre es Adriana Salazar. Soy defensora de derechos humanos. Pertenezco a una organización de mujeres llamada Alianza Cundinamarquesa de Mujeres. En esta oportunidad estamos en la Catedral de Sal, haciendo el lanzamiento de un hermoso libro que contiene 12 historias. 11 con la historia mía son 12 historias de mujeres que han vivido violencias muy fuertes. Y queremos hacer un llamado a la sociedad por medio de nuestro libro Memorias de unas guarichas. Para que la sociedad en su conjunto nos repensemos frente a la terrible problemática de la violencia. Tenemos nuestra obra de teatro inspirada en nuestro libro Memorias de unas guarichas. Una hermosa obra de teatro que vamos a llevar a muchos escenarios, tanto en Bogotá como a nivel nacional. Contamos con ustedes. Búsquenos en nuestras redes sociales. También en nuestra página web alianzademujeres.com. Allí nos pueden conseguir, contactarnos y tener toda la información sobre el libro y la obra de teatro. Soy una guaricha trans y por mi naturaleza soy discriminada. Nosotras somos discriminadas. Tenemos muchas burlas en la espalda por nuestra naturaleza. La sociedad debe respetarnos, pero sobre todo debe cuidarnos, porque somos iguales a cualquiera. Y guaricha no es lo que todos pensaban. Guaricha era la mujer más bella de nuestro territorio, de la comunidad muisca. En Colombia somos muchas las guarichas, que merecemos amor, que merecemos respeto. Somos mujeres luchadoras, emprendedoras. Y siempre con todo el mejor ánimo para salir adelante. Que el feminicidio no se vuelva parte de la cotidianidad. Síganme en mi canal, el canal del campesino youtuber. ¡Suscríbete al canal!